Los virus pandémicos no conocen fronteras. Un simple... Puede ser el principio de la próxima pandemia global de gripe o influenza. Todos tenemos un papel que desempeñar en la preparación contra la próxima pandemia, para que todos los países puedan proteger a sus poblaciones. Para esta finalidad, la OMS coordina una red de laboratorios especializados en salud pública que trabajan juntos en el estudio de los virus de influenza, en evaluar su grado de amenaza y en el desarrollo de material e información clave. La industria usa estos materiales e información para crear vacunas que salvan vidas, antivirales y otros productos necesarios durante una pandemia. Dentro del marco de preparación para una gripe pandémica de la OMS conocido como Marco PIP, los fabricantes que reciben este material deben compartir algunos de los productos que fabrican con la OMS. De manera que cuando surja una nueva pandemia, la OMS puede ofrecerlos a países que de otra forma no podrían obtenerlos. El Acuerdo Modelo de Transferencia de Material 2, o SMTA2 por sus siglas en inglés, es un contrato que la OMS firma con cada fabricante por el que se reconocen sus compromisos y que garantiza que la OMS tenga acceso disponible y previsible a productos específicos de vital importancia cuando surja una próxima pandemia. La OMS trabaja estrechamente con los fabricantes para alcanzar un acuerdo justo y razonable, bien sea mediante la donación de un porcentaje de las vacunas, reservando antivirales y equipos de diagnóstico a precios asequibles o autorizando el uso de la tecnología a aquellos que la necesitan. Mediante negociaciones, la OMS trabaja con cada fabricante para garantizar un completo entendimiento de lo que se espera de ellos, incluyendo criterios normativos, precalificación y etiquetado y envasado. Así, cuando surja una próxima pandemia, la OMS podrá ponerse en contacto rápidamente con sus socios fabricantes, que sabrán exactamente lo que la OMS espera de ellos. El resultado, tiempos de respuesta global más rápidos, igualdad en el acceso a vacunas que salvan vidas y aún más importante, una mayor solidaridad entre naciones. Después de todo, una emergencia de salud pública como una pandemia de gripe o influenza nos concierne a todos. Para más información visite www.int.influenza.pip OMS Gracias por ver el video